Saludos señores, buenos días, licenciado Alberto Medina de Medina Rodríguez Consultores. Señores, en esta ocasión quiero hablarles de un tema bastante interesante, ya que el video va a ser grabado. Tenemos prácticamente mucho tiempo que no hacemos este tipo de video, pero como siempre les hemos dicho, muchas veces cuando la población migrante no tiene la información correcta, nosotros vamos a acudir a este tipo de recursos para poder llevarles a ustedes cualquier irregularidad que ustedes puedan cometer cuando estén haciendo sus procesos migratorios. En esta ocasión quiero hablarte de cómo se vería un caso que esté documentalmente listo, solamente pendiente de cita para lo que es la embajada. Esto definitivamente te va a interesar. Vamos al intro y en breve regresamos con toda la información que tenemos para ti. No le cambies. Volvemos. Bien señores, en esta ocasión yo estaré tratando un caso real, un caso real. Vamos lógicamente a esconder los datos de nuestro cliente porque esto se va a tratar de un caso real, dos casos reales que tenemos ahí en carpeta y que posteriormente ya uno está ready para lo que es la entrevista del consulado, la embajada del país donde está siendo beneficiario, valga la redundancia, lo que es esta persona. Y otro caso que tenemos también es de por qué se podría mandar un caso a lo que es el UCI, por qué se podría retornar un caso del NBC al UCI. Hay ciertas irregularidades que usted estaría cometiendo y nosotros le vamos a decir cuáles son en este caso. Miren, vamos entonces, como ya les dije, voy a tratar lo que es un caso real, real. Vamos a tratar en este caso casos reales que son de nuestros clientes que tenemos aquí guardados. Bien, lógicamente, como ya les dije, vamos a guardar los datos de esta persona puesto de que es nuestro cliente y definitivamente, definitivamente debemos de guardar el secreto profesional. Esto es solamente para fines instructivos, para que usted no cometa lo que es este error. Miren, ahí nos vamos a ir, vamos a entrar al caso, vamos a entrar al caso. Luego vamos a digitar lo que es el número de invoice, vamos a digitarlo. Vamos a entrar al caso directamente, señores. En este caso le va a pedir a usted que quién es usted, si usted es el aplicante, si usted es el peticionario, usted puede poner lo que usted quiera aquí. Puede ser el aplicante, el peticionario, puede ser el abogado. En este caso usted va a poner este captcha que está aquí. Posteriormente, usted va a entrar, le va a dar a continuar y va a entrar al caso. Va a entrar al caso. Una vez usted esté dentro, bueno, parece que el cacha que puse no era. Pero vamos a entrar aquí al caso. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. 6P. Bien. Vamos a entrar entonces al caso aquí. Le voy a mostrar, señores, cómo se ve un caso que está documentalmente ready. Miren aquí, señores. Aquí se presentó lo que es el affidavit, el pago del affidavit, el pago de los 325 de derecho a visa. Aquí está prácticamente todo completo, pero usted no se va a detener ahí. Aquí, eh, muy importante, muy importante esta parte. Si usted quiere, miren, todos, 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 todos los documentos han sido subidos. Miren ahí cómo dice submit y dicen completo. Ahora, pero usted se va a tener que meter aquí. Si usted quiere ver si en su caso real y efectivamente se encuentra ya lo que es pendiente de cita, usted debe de revisar esta parte aquí, la parte de los mensajes, eh, la parte de los mensajes. Una vez usted entra a esta parte, déjeme poner eso aquí en español para que ustedes se puedan, eh, nutrir un poquito más. Miren aquí, señores. Se han recibido y aprobado todos los documentos requeridos de su para solicitante. Se han recibido y aprobado todos los documentos requeridos para solicitante. Entonces, cuando su caso se ve así, que está todo ready, que está todo listo, es cuando usted posteriormente estará pendiente de cita. Mucho cuidado con eso. Le voy a mostrar ahora un caso a ustedes, un caso real también, eh. ¿Por qué? Porque aquí hacemos casos reales, porque tenemos casos reales. Ja, 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 ja. Bueno, ahí se vería entonces como un caso ya está documentalmente ready, documentalmente listo para lo que es, eh, solamente estar pendiente de cita. Vamos a mostrarle otro caso, señores, que este caso sí me da un poquito de pena, pero vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a ayudar a esta persona que definitivamente entendemos y sabemos que no es un caso fraudulento. Esto es lo que, es lo que podría detectar la, el Departamento de Estado o el Centro Nacional de Vista en este caso, que fue quien devolvió el caso, señores. Vamos a entrar y le voy a, le voy a mostrar a ustedes por qué o cuáles razones podrían dar al traste de que a usted lo pongan en un proceso administrativo. Bajo qué, eh, ordenanza de la ley INA, la ley de inmigración estadounidense, le voy a mostrar, señores, a ustedes, cómo se vería un caso que el NBC en este caso podría estar diciendo que podría ser un asunto fraudulento. Mucho cuidado con eso, eh, mucho, mucho cuidado con eso. En este caso, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí el número de e-boids para poder entrar al caso. En este caso, como ya les dije, usted puede ser el aplicante, el peticionario, quien quiera, quien sea que esté buscando la información. Sin ningún tipo de inconveniente, a usted le van a dar acceso en lo que es esta plataforma. Bien, miren aquí, señores, miren aquí, le voy a poner en español, miren aquí, este caso tiene problemas. Pero nosotros vamos a ayudar a esta persona porque contamos con los conocimientos para hacer lo propio. Dice aquí, su petición ha sido devuelta al UCI por acción administrativa y ya no está en el NBC. Esto se puede deber, señores, escuchen bien. Esto se puede deber a que el NBC, en este caso, el Departamento de Estado, haya estado, valga la redundancia, en lo que es detectado un posible fraude o en su defecto puede ser de que, por ejemplo, la affidavit, en este caso, que se subió, no haya cumplido con lo que son los parámetros y requisitos que posteriormente, el día de mañana específicamente, vamos a tener un video grabado también para que ustedes se nutran del conocimiento y ustedes puedan ver cómo, este, cómo calcular lo que es la, el índice de pobreza para usted posteriormente, este, para que usted posteriormente, sin ningún tipo de inconveniente, pueda, sin ningún tipo de problema, este, calcular lo que usted debe de ganar en Estados Unidos para usted posteriormente saber si usted califica para lo que es patrocinar a alguien por un affidavit o support, si usted, lógicamente, cumple con los parámetros que rige la ley, los parámetros que tiene el Departamento de Estado y, en este caso, los Estados Unidos, para ver si usted, este, estaría ganando lo suficiente para usted patrocinar, ya sea a su cónyuge, ya sea a un hermano, ya sea a un, a un padre, ya sea a un hijo mayor o un, o un hijo de un residente, como usted, eh, crea que usted pueda, cuáles son esos parámetros que usted debe de tener para usted posteriormente, eh, se dé al traste de que usted pueda, sin ningún tipo de inconveniente, calificar en cuanto a su affidavit. En esta ocasión, quise llevarle a usted esta importante información, puesto de que hay muchas personas que ven los casos que tienen y creen que ya están documentalmente ready. No, no es así, señores. Muchas veces, este, las personas, eh, por no tener el conocimiento, eh, caen, caen en este error, caen en este, en este grave error de que creen que están esperando cita y muchas veces, eh, prácticamente la mayoría de los casos no le llega a lo que es una cita de la embajada del país, de la embajada del país, anfitrión o del país donde esa persona esté, eh, siendo beneficiado. Señores, suscríbase al canal, dele, déjeme un like, un me gusta, así YouTube va a recomendar lo que es este canal a otros usuarios que estén buscando información, así como ustedes. Este, compartan información porque es una información que ha sido validada, es una información que es buena, es una información que es perídica, es una información que yo le traigo a ustedes con la finalidad de educarlos, de que ustedes tengan los conocimientos y que ustedes puedan revisar sus casos, ustedes mismos. Eh, yo soy el licenciado Alberto Medina, de Medina Rodríguez Consultores. Estamos, eh, más que agradecidos, como siempre les he dicho, sobre, este, el apoyo, el amor que ustedes nos han brindado a través de estos, eh, dos meses y pico que tenemos subiendo video, un canal relativamente nuevo porque sí ha tenido, eh, un rotundo éxito basado en lo que nosotros hacemos, que es un tema muy serio y muy delicado, como lo es la inmigración. Señores, será hasta una próxima intervención. Bueno, quedamos con el compromiso de que le voy a traer ese video a ustedes el día de mañana para que ustedes manejen la información, para que ustedes tengan la información. Y, en definitiva, es mi retribución hacia ustedes por ese apoyo, ese amor, ese cariño, ese respeto que tanto yo le tengo a ustedes como ustedes me lo tienen a mí. Señores, será hasta una próxima intervención. Muchas bendiciones, que Dios me los ampare. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!